¡Ey! ¿Qué pasa este valoría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Leicester Y hoy comenzamos la segunda temporada, sí, 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 este modo carrera va atrasadísimo Pero no pasa nada, no pasa nada, poco a poco lo iremos poniendo al día, o eso espero Estamos en la nueva temporada, aún no tengo claro si jugamos competiciones europeas o no No lo tengo demasiado claro, pero lo que sí vamos a hacer así nada más empezar es cambiar a Ziller con Smeichel Como acabáis de ver, Ziller igualado a Smeichel en valoración al final de la temporada pasada, si no me equivoco Pero, bueno, Smeichel había estado toda la temporada, no lo iba a quitar ahora al final, ¿no? Vale, eso por un lado, y por otro, por otro está la cantidad de jugadores que tenemos que fichar ahora, ¿no? Tenemos que hacer muchos fichajes y vamos a empezar cuanto antes Vamos a ver un momento, información sobre el mercado, vale, gracias, me importa un poco la verdad Tenemos 50 millones para fichar, puede parecer mucho, pero tampoco lo es Ah, sí, sí que jugamos competiciones europeas, jugamos la Europa League Vale, jugamos Europa League y el objetivo es ganarla Igual se han venido un poco arriba, ¿eh? Igual se han venido un poco arriba, acaban un puesto de la Copa de Campeones Igual se están viniendo un poco arriba Todo hay que decirlo, igual se están viniendo un poco arriba Bueno, tenemos por aquí el objetivo de desarrollo juvenil Que es el de que un jugador de la cantera juega al menos 50% de los partidos en la siguiente temporada Vale Pero este me lo han puesto en esta temporada Vale, vale, esto se puede cumplir realmente Porque esto es el Leicester, no es el Madrid Y aquí sí que se podría cumplir Vale, eso es interesante, lo podríamos ver De difusión de la marca no tenemos nada En finanzas tenemos que aumentar el valor de flujo en un 20% Llevamos un 30% cumplido en una temporada Teniendo en cuenta que tenemos 3 temporadas, más o menos estamos cumpliéndolo, ¿no? Más o menos Si conseguimos otro 30% en esta temporada, pues sería un 60 Y otro 30 en la siguiente sería un 90 Nos quedaría un 10% ahí colgado Deberíamos aumentar más un 30% las dos temporadas que quedan Pero bueno, ya eso es algo que iremos viendo Tampoco es algo que dependa de mí Depende un poco más de los resultados que vaya teniendo el equipo y todo eso Éxito nacional, hay que ver un puesto de la Copa de Campeones como ya hemos visto Y en la FA Cup llegar a semifinales Es el mismo objetivo, si no me equivoco Que la temporada pasada, en la Copa y en la Liga Pues nos piden en vez de acabar en un puesto de Europa League en un puesto de Champions Muy complicado eso, ¿eh? Muy complicado acabar entre los 4 primeros de la Premier Lo intentaremos, lógicamente, pero Muy complicado, vuelvo a repetir Y para ello, para conseguirlo Si es que queremos tener alguna opción Hay que reforzar muchísimo La defensa Porque no podemos tener a Jaguilcar en el equipo Ni a Morgan, ni a Hood Ni a jugadores que se lesionen tanto, tío No podemos Y bueno, el éxito continental ya lo hemos visto Que era ganar la Europa League Vale, pues repasados un poco los objetivos Vamos a ver qué tenemos en plantilla Vamos a ver cuántos jugadores tenemos Cuántos nos sirven Y cuántos no Eh... Madre mía Vale, han regresado jugadores de estos cedidos, ¿vale? Y ahora los pondremos transferibles Porque no... No creo que ninguno sea realmente útil Y... Vamos a ver un poco Porque... Tenemos muchos centrales ahora Porque claro, yo en el mercado de invierno Me reforcé con bastantes centrales Porque es que hacían falta, tío Hacían falta porque no teníamos nada Y ahora pues quizás sobra alguno que otro Vale, vamos a... Vamos a ver A ver, tenemos a Hernández, Hood, Wallace, Sar Tenemos 4 centrales Más los 2 titulares son 6 Vamos a meternos en la lista de transferibles Y vamos a ir viendo desde ahí mejor Vale A ver, contrato restazado Márez Sí, Márez Esto no sé si lo vimos en el último episodio O creo que lo vimos cuando empecé yo la temporada Eh... Al cambiar de temporada, ¿no? Pues Márez me soltó esto, ¿no? No sé si fue al cambiar de temporada O justo antes de acabar la anterior No lo sé, no recuerdo Pero vaya, que Márez se quiere ir Se cree demasiado grande para el equipo Eh... ¿Qué solución hay a esto? Yo creo que no hay ninguna ¿La directiva me va a obligar a venderlo? No lo creo ¿Vale? Si es por nostalgia Si es porque se quiere ir Porque ha tenido algún problema Normalmente la directiva lo vende Pero en este caso Que se cree demasiado grande para el equipo No creo que la junta directiva lo venda Ahora sí vamos a estar atentos a Márez Porque si no podemos hacer la de cederlo y recuperarlo No lo sé De hecho De hecho lo voy a ir poniendo cedible por si acaso Lo voy a ir poniendo cedible por si acaso ¿Vale? Y a ver si así se le quita un poco la tontería Aunque... Aunque claro Esto no es problema de nostalgia ni de nada, tío El problema Si lo recupero... Si está cedido y lo recupero El problema va a ser el mismo Y va a seguir existiendo No lo sé No lo sé De momento lo ponemos cedible Y ya veremos que hacer ¿Vale? A ver, por aquí Alberto es un jugador importante Vardy, Amartey, Hernández Este es Luis Hernández Luis Hernández lo vamos a tener Pero como central, ¿vale? Lo vamos a tener como central en el equipo Y vamos a fichar un lateral derecho suplente Después tenemos a Musa por aquí Musa... Estoy pensando en Musa para titular, ¿eh? No es ninguna tontería Musa ha dado un buen rendimiento Cosa que Slimani no ha hecho para nada Y Slimani es un jugador que va a salir, ¿eh? Slimani va a salir Después tenemos a... Lucas Hernández Lucas Hernández es un jugador importante De hecho Si no me lo quedo para titular Va a ser suplente casi seguro Después tenemos a ver Que me han pasado los cedidos Pero... Wallace y Sar Son jugadores yo creo que claves Y que se van a quedar Y van a ser importantes Rashford Más de lo mismo, ¿no? Kapuzka De momento que sigue al cedido Pero es un jugador que puede regresar, ¿eh? Si veo que otra vez vuelve una plaga de lesiones O lo que sea Podría recuperar a Kapuzka Y ponerlo Eh... Vamos a seguir Ziller Ziller y Azmeichel Yo creo que están bien en la portería Quizá podríamos fichar a un portero más joven Con una media parecida Quizá podríamos, ¿eh? Quizá podríamos Vale Vamos a poner transferible a Azmeichel Ziller es más joven, ¿vale? De momento ponemos transferible a Azmeichel Y ahora veremos Williams y Tete son laterales titulares Sin duda Bazoer es un jugador titular Eh... Lucas es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que jugador titular Y si ficha algo mejor Pues jugador suplente sin duda Aunque bueno Yo creo que para los centrales Yo creo que Lucas Eh... Wallace Y Sar Son indiscutibles Y habría que fichar otro central más Que sea... Que sea top O quedarnos con Luis Hernández O vender a Luis Hernández Y fichar a uno con más media Ahora veremos eso Vale, ¿qué más? Eh... Fernandinho Fernandinho podría salir Fernandinho podría salir Pero no es una prioridad que salga Morgan transferible Hutz transferible Fuchs transferible Que fichar un lateral izquierdo suplente también O usar a Sar Que es central como lateral izquierdo Aunque prefiero fichar un lateral izquierdo puro Eh... Okazaki Okazaki ha dado un buen rendimiento también Pero es que... Creo que se queda corto de media Después Slimani King Todos estos transferibles De hecho Estos jugadores creo que son los que han regresado de la sesión Y ya los he puesto yo transferibles Y Yagielka también transferible Vale, pues Yo creo que está todo listo Yo creo que está todo listo Y ahora solo nos queda fichar Esperar a que lleguen ofertas Y... Y ver qué ocurre Vale Vamos a mirar un poco Aquí lo de los ajeadores ¿Qué jugadores tenemos como centrales? Vamos a Perrin Perrin no es un mal central Pero ya con 31 de media Ya... Eh... Con 31 de media No, con 31 años Ya se me queda un poco Se me queda un poco viejo Se me queda un poco viejo Danny Rose Podría ser un buen lateral izquierdo suplente Vamos a interesarnos por Danny Rose Puede tener 81 de media o así Eh... Quizá demasiado media para este equipo Sí, quizá sí Quizá sí Vamos a pasar de momento Jones tiene 25 años Jones tiene 25 años Vamos a intentar fichar a Jones Es un central inglés Es joven No es importante en el United Y creo que podría ser un buen jugador para fichar Tendrá 79, 80 de media Seguramente Incluso puede que tenga 81 No lo creo, pero bueno Puede que tenga 81 Así que es un jugador interesante cuanto menos Varane Varane sería la hostia Pero no No vamos a fichar a Varane Lógicamente De hecho no voy a fichar Ningún jugador así mayor Porque fichamos a Jagielka Y mirad el destrozo de Jagielka ¿No? Vamos a ver así por encima Baines 32 años paso de él Nicolo, Fonte Aderweire, Cahill Bertonghen Bertonghen podría jugar de lateral Pero no, tampoco me convence demasiado Azpil y Cueta Tiene mucha media para este equipo Y Aurear más de lo mismo De todas formas Azpil y Cueta Estoy viendo de valor 23 millones Si Azpil y Cueta no es caro Podría ficharlo No es caro Azpil y Cueta Oye, no es caro Azpil y Cueta Podría fichar Azpil y Cueta Azpil y Cueta puede jugar como central Puede jugar como lateral Y podría ser un jugador clave en la defensa De momento le mandamos esa oferta De momento le mandamos esa oferta Centrocampistas Podríamos mirar alguno que otro Cocielo me lo habéis recomendado bastante Es un jugador que Que se ha destapado este año En el Niza Y Va a valer más seguramente Pero lo puedo fichar Y vendrá a Fernandinho Fernandinho tiene ya 32 años Fernandinho y Aguielka Eran fichajes para una temporada Y Y vaya Ha quedado demostrado que eran fichajes para una temporada No han durado más Y la verdad es que podría ser un buen recambio Podría ser un buen recambio Cocielo Es un jugador con bastante potencial Tendrá una media parecida a la de Fernandinho A uno mismo Y puede progresar bastante En lo que En lo que avanza la temporada Vamos a mirar así alguno más Estos son de Demasiado nivel Pero bueno Podemos echarle un ojo Podríamos hacer algún fichaje así Espectacular Para la delantera Para la delantera Quiero hacer algún fichaje Espectacular Un fichaje que te digas Mira Este jugador Va a llegar al equipo Y se lo va a sacar Griezmann No Ojalá Ojalá fuese Griezmann Firmino 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 No, no me convence Vente que es un tronco Como Slimani Vente que tronco No funciona con mi táctica Aguamellam Aguamellam Perfectamente funciona Pero no No voy a poder ficharlo Lógicamente Firmino igual sí Firmino lo tenemos ahí En la recámara Pero de momento nada Mané me gustaría Mané me molaría ficharlo Me molaría muchísimo Fichar a Mané Pero no voy a poder No voy a poder porque Porque para extremo derecho Tenemos a Márez Que es el mejor jugador del equipo No voy a fichar a Mané Como suplente Como comprenderéis Teniendo otras prioridades Podría fichar un extremo izquierdo Brahim Igual es importante Brahim Igual sería interesante Ficharlo Como extremo izquierdo Y poner a Vardy De delantero No es ninguna tontería Sturridge La casete Está entre Sturridge Y la casete La casete es más caro Tiene más media También lógicamente Y seguramente Si ficho la casete Me olvido de fichar Más jugadores Vamos a mandar oferta Por Sturridge Y vamos a mandar También oferta Por la casete Así para interesarnos Un poco Y ver lo que puede pedir El león Vale La casete La casete es que se va a ir A los 60-70 La casete Se va a ir A los 60-70 Ofrezco 50 Y a ver que me pide el león Vale Y voy a mandar oferta También por Brahim Voy a mandar oferta Por Brahim Yo creo que lo tenemos ahí O Sturridge O Brahim O La casete La casete es el que está Más lejos Y Sturridge es el que más me gusta Ahora mismo Porque Brahim A ver Brahim sí Pero Pero no Brahim es que es un sí Pero no Brahim lo ficho Y pongo a Bardi Delante de los centros Sí, es la opción O a Bardi o a Musa Incluso Igual no es tan mala idea Vale Igual no es tan mala idea Brahim Pero prefiero fichar Un delante de los centros Sinceramente Vale De momento Yo creo que hemos hecho Cositas suficientes Vale Hemos enviado una oferta Por Jones Que puede ser un buen central Igual debería estar buscando Ya Laterales suplentes ¿No? Igual sí Igual sí ¿Qué lateral ¿Qué lateral podemos fichar Ese suplente, tío? Lateral izquierdo Diñe Diñe quizá Vamos a ver Cómo está el tema Diñe en el Barça A ver si Supongo que pondrá Jugador de rotación Irregular para el primer equipo No lo sé Tiene 23 años No tiene una mala media Diñe puede ser interesante Irregular para el primer equipo Perfecto Cuanto menos importancia tenga Más barato te va a salir de jugador Eso es así 15 millones Yo creo que 15 millones Van bien Incluso puede que haya ofrecido demasiado No lo creo Bueno Diñe por un lado Y por el lado derecho Por el lado derecho ¿Quién podría ¿Quién podría ser un lateral derecho interesante, tío? No lo sé No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a buscar así Así Una búsqueda random Lateral derecho inglés Vamos a poner hasta 24 años La premier a poder ser Porque si no me van a salir todos De las divisiones inferiores Vamos a buscar así A ver qué sale Vamos a buscar así A ver qué sale Chambers Chambers se quedan O sea, lo corto No hay ninguno, ¿no? No, no hay ninguno Vale, pues me olvido Me olvido de buscar Pues igual busco de otra nacionalidad Lateral derecho Nada, paso Paso porque no Así lo único que estoy haciendo Es perder el tiempo Mejor me dejáis uno en comentarios Y ya está Vale, pues el lateral derecho suplente Me molaría alguno de No hace falta que llegue a 80 de media 70 y pico Con un potencial más o menos bueno Algo así me serviría Y ahora vamos a poner a jugadores a entrenar Por ejemplo, a Rashford Rashford, que es un jugador que está cedido Que tenemos que comprar en el mercado de invierno Otro caso igual que el de Rashford Es el de Wallace Y un tercer caso igual Es el de Sar Son tres jugadores que están cedidos Con opción de compra En el próximo mercado de invierno Veremos a ver qué hacemos con ellos Veremos a ver qué hacemos con ellos Voy a poner a entrenar a Lucas Que le falta muy poco para llegar a 80 Y sinceramente No sé a quién más poner Tenemos ahí a Bazoer Pero no veo necesario entrenarlo Tenemos aquí a Chilwell No es malo Chilwell En realidad Si le metemos entrenamiento a saco Igual puede servirnos de suplente Pero no, creo que prefiero algo mejor También un portero Joder, no he mirado al portero al final Aquí Pues no sé quién voy a poner Voy a poner más entrenamiento a Rashford Yo que sé Vamos a ponerle más entrenamiento a Rashford Y yo creo que Vardy va a salir Tenemos a Musa con la misma media Tenemos a Rashford llegando ahí Y con potencia Igual debería vender a Vardy Y fichar a Rashford Vamos a ver un momento más suplente Claro, espérate, espérate Sí No, 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 no Ahora mismo no, tío Es que tienen que llegar jugadores Tienen que llegar jugadores A ver Un portero así inglés, joven Con futuro Pues no me viene ninguno a la cabeza Sinceramente Bulldog es muy mayor Aunque si Bulldog no es muy mayor Se podría fichar Bueno, 24 años Sí, 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 sí Bulldog se puede fichar perfectamente Está en el Chelsea Está en el Chelsea Pero se puede fichar Vale, vamos a intentar el cambio con Schmeichel Vamos a intentar el cambio con Schmeichel Y a ver cuánto me costaría Me costaría Me costará a lo mejor 10 millones 10 millones y Schmeichel 10 millones y Schmeichel Sí, yo lo veo aceptable Yo lo veo un cambio aceptable Espero que no pidan mucho más Y también espero que les interese Michael Porque si no les interesa Pues habrá que pagar lo que cueste Que serán 40 millones mínimo Avanzamos un día Y tenemos nuevo entrenamiento Y tenemos además torneo de pretemporada Interesante esto Porque podemos llevarnos aquí un plus 12 millones Vamos a meternos a este Es el más difícil Pero también es el que más ofrecen Y además es en el que nos podemos enfrentar a mejores equipos Es el más difícil Pero al mismo tiempo Es bueno que sea el más difícil Porque nos vamos a enfrentar a equipos de primer nivel Y vamos a poder comprobar el nivel del nuestro También es verdad que los equipos grandes Pues suelen ir con Con equipos flojitos Pero Joder Y la motivación que da ganarle al Bayern de Múnich Por ejemplo Que tenemos aquí en la fase de grupos Pues Esa motivación está ahí Me da igual que sean los suplentes Es el Bayern de Múnich Niñe 30 millones Y decía yo que me estaba pasando Brahim y 42 Poco caro Brahim 40 Sturridge Aceptan Cocielo Vale, le he ofrecido muy poco Le he ofrecido muy poco Pero es que tampoco sabía cuánto ofrecer Vamos con 15 No sé 15 está bien ¿O qué, Niza? No lo sé Es que como tampoco me contestáis Y parece que United también ha rechazado la de Jones ¿Cuánto he ofrecido yo por Jones? 10 millones también Se escucha música ¿Por qué se escucha música? Está mi ventana cerrada, ¿vale? Está la ventana cerrada Pero se escucha la música del vecino Bajuno Que, 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 bueno Pues está Está ya topo con el reggaetón, ¿no? Como siempre Madre mía Espero que no se Espero que no se oiga en el vídeo, ¿eh? Espero que no se oiga 35 millones Hacía tiempo que no grababa un vídeo Y se ponían con la música, tío De hecho, hacía tiempo que no se ponían con la música Es ponerme a grabar Y parece que tiene un Un sensor Un sensor de De, 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 de Grabación allí o algo No sé Cuando yo grabo Pues se enteran Y ponen la música para joder No lo sé A ver Voy a dejar de decir tonterías Ofrecemos 35 Por Braimi A ver Ya traer a Braimi Y traer a Sturridge Sería la hostia, ¿vale? Eso, eso sería una maravilla Pero también os digo Que eso es prácticamente imposible Vamos de momento con Sturridge, ¿vale? Vamos con Sturridge Y tenemos que vender a Slimani, tío Tenemos que vender a Slimani, ¿eh? 30 millones quiere el Barça Porque ya vamos con 25 A ver, 25 millones Gastarnos 25 millones En un jugador que viene para ser suplente Igual, igual, igual Igual no es lo mejor Igual no es lo mejor ¿Qué pasa con esto? No les interesa a Michael No me jodas, tío No les interesa Otros equipos andan detrás de L Que cerrar el trato rápido ¿Cuánto cuesta este jugador? 300 millones, ¿no? No lo sé ¿Cuánto cuesta este jugador? ¿Quién anda detrás de Bulldog? No lo sé La casette 50 millones rechazan No tengo más de 50 millones Así que Nos olvidamos de la casette Vale Realmente nos olvidamos Desde que hemos visto el valor que tiene Pero Había que confirmarlo oficialmente Raúl Uche Como Ikechugu Nada, olvidadlo Mister, esperaba que probase algunos cambios en la plantilla Y me darás la oportunidad de jugar No sé No sé qué decirte, máquina No sé qué decirte Vamos a ir con estos A ver Vamos a hacer la plantilla Para la temporada Y aquí hay un jugador que va a salir Así que vamos a poner ya a Luis Hernández Luis Hernández No sé si me lo voy a quedar o no Igual me lo quedo Y Asar me lo quedo de quinto central ¿Vale? Igual hago eso O Asar de lateral izquierdo suplente Hasta que fichemos a uno De momento lo que está claro Es que ya que el campeón mucho que tenga 80 de media Lo voy a quitar ya Porque no va a ser No va a estar en el equipo No quiero que esté en el equipo Y Slimani Y va a ser lo mismo Slimani Tampoco quiero que esté en el equipo Así que vamos a poner ya a Musa de titular Lo de Musa es provisional ¿Vale? Es provisional Ya lo veremos Tengo aquí el vídeo puesto Con los comentarios Y ahora mismo está la final de Copa 2-2 Con el stock 4-3 en penaltis Justo en este momento Qué bien, ¿no? Qué maravilla Qué increíble es todo A ver Vamos a Quitar a Morgan de aquí ¿Y a quién pongo? Buena pregunta Quito a Morgan Pero a ver Si quito a Morgan No, aquí voy a dejar a Morgan Porque es que tampoco O pongo a Fuchs Voy a poner a Fuchs Que ha estado jugando toda la temporada No me ha dado problemas Morgan, sí Y de atrás de hecho Luis Hernández Es que no tengo a otro, tío Podría poner a Johnson este Pero no voy a poner a Johnson Voy a poner a Chilwell Voy a poner a Chilwell Y en la derecha Bueno, en la derecha Que se quede Luis Hernández, tío Y aquí en el centro de campo Pues igual podría quitar a otro Pero es que no, no, no No tengo a jugadores También debería quitar a Musa Pero no lo voy a quitar Porque tampoco tengo No tengo más jugadores, ¿vale? No tengo más jugadores Vale Vamos contra el Nagoya Vaya nombre del equipito, eh Nagoya Que rima Con Oya Me callo ya Vamos a ganar al Nagoya, ¿no? Por favor No me jodáis Se lesiona al Brinton Pero, tío En el primer partido de la pretemporada Se lesiona a un jugador Ya estamos otra vez, tío Por favor Ya estamos otra vez, tío ¿En serio? No, espérate Y encima no vamos a ganarle Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Acabamos de empatar a 0 Contra el Nagoya Estamos fuera de la fase de grupos Lo sabéis eso, ¿no? Si no hemos ganado al Nagoya No vamos a ganar al Bayern Ni al Atlético Pues nos vamos a llevar una mierda Del torneo de pretemporada Fíjate tú que ven Tenemos muchísimos mensajes aquí Cuatro semanas Cuatro semanas, tío Encima no es una lesión leve No, 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 no Cuatro semanas Cuatro semanas Jones Veinticinco millones Pide United Vamos a ofrecer veintidós, ¿vale? Veintidós yo creo que está bien Oferta aceptada Treinta y cinco Azpilicueta A ver, tenemos ahora mismo Muchas operaciones abiertas, ¿vale? Tenemos a Azpilicueta Tenemos a A que acabamos de ver A Jones Tenemos A Cocielo Que siguen rechazando a Cocielo, tío ¿Cuánto queréis por él? Es que no Es que si no me orientan Me la rechazan Pero no me orientan No me dicen una cifra Veinte Y Lo que decía Que teníamos muchos abiertos Tenemos a Sturridge aquí Tenemos a Diñal Que le vamos a enviar también el contrato Jugador de rotación Sí, yo creo que jugador de rotación Está bien Y tenemos a otro más Que es Que es una oferta por Musa Tengo Veinte jugadores Puedo tener transferibles Sé que no tengo tantos, ¿vale? Pero puedo tener veinte jugadores transferibles Y me tienen que mandar oferta Por un jugador Que va a quedarse Sí o sí Así es el FIFA Así es el Sports Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Tenéis abajo en los comentarios Para dejarme vuestras sugerencias Pero yo creo que Sturridge está claro ¿Vale? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo En que tengo que fichar a Sturridge Me hace falta un delantero Sturridge encaja con mi filosofía Con mis tácticas Y puede ser el delantero estrella Y el fichaje estrella De esta temporada Para el equipo Nada más por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós